Egos, celos y gritos. Todo el mundo conoce a la familia real inglesa y las disputas que existen entre sus miembros. A ver, ¿cómo olvidar la enemistad entre la difunta Lady Dee y la actual reina consorte Camilla Parker Bowles? ¿O las razones por las que el príncipe Andrés desapareció del mapa? ¿Y qué me dices de los actuales rumores de romance del príncipe William, el heredero del trono? Ok, ok, pero si de peleas y desacuerdos hablamos, no podemos evitar mencionar a las mujeres que convirtieron los protocolos reales y los deberes monárquicos en una verdadera Guerra Fría. Claro, hablamos de Meghan Markle y Kate Middleton. Ellas protagonizaron varias peleas que terminaron en llanto, pero ¿cuáles son las verdaderas razones detrás de semejante enemistad? ¿Acaso hay un hombre entre medio? ¿Qué tiene que ver el príncipe Harry en todo esto? Bueno, pues quédate con nosotros. En este nuevo capítulo de Historia Sorprendente, vas a conocer las razones reales del odio entre la princesa Kate y la ex-royal Meghan Markle. Pero antes de comenzar, no olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros videos. Ahora sí, ponte cómodo porque comenzamos. Las protagonistas de la historia Ok, hablemos de ellas, las protagonistas del video de hoy. Nos referimos a las dos mujeres más importantes de la familia real inglesa en la actualidad. Para ser más exactos, una de ellas forma parte de la corona del Reino Unido, mientras que la otra decidió alejarse de ella y vivir una vida en otro continente, sin lujos, sin los protocolos, ni los deberes que impone el sistema monárquico. ¿Seguro adivinaste de quién hablamos? Kate Middleton y Meghan Markle. Efectivamente. Empecemos hablando de Kate. Su nombre completo es Catherine Elizabeth Middleton, aunque en la actualidad la conocemos simplemente como la princesa Kate o la princesa de Gales. Nació el 9 de enero de 1982 en Berkshire, en el seno de una familia de clase media. Conoció al príncipe Guillermo recién en el año 2001, en la Universidad Escocesa de St. Andrews, mientras estudiaba Historia del Arte. Después de varios años de idas y vueltas, decidieron ponerle fin a la intermitencia de su romance y anunciaron su compromiso. Y finalmente, el 29 de abril del 2011, caminaron juntos al altar en la abadía de Westminster. Desde ese momento, Kate no solo se convirtió en la esposa de Guillermo de Gales, sino también en miembro oficial de la familia real británica. Ahora, la historia de Meghan Markle no fue similar. Veamos, su nombre completo es Rachel Meghan Markle. Nació el 4 de agosto de 1981, en Los Ángeles. 21 años después, es decir, en 2002, Meghan comenzó su carrera de actriz. El primer papel que consiguió en televisión fue en una telenovela, General Hospital, y posteriormente, integró el elenco de la serie estadounidense Sweets y la serie de ciencia ficción de Fox, Fringe. ¿Tú has visto esa serie? ¿La recomiendas? Bueno, déjanos un comentario, mientras continuemos. Ok, lo importante en esta historia es que Meghan contrajo matrimonio dos veces. La primera vez dijo sí, acepto, con Trevor Engelson, y la segunda, con nada más y nada menos que el príncipe Harry, hijo de Lady Di, y el actual rey Carlos III. Los tortolitos se conocieron gracias a una amiga en común, quien organizó una cita a ciegas. Se enamoraron y se casaron el 19 de mayo del año 2018 en la Capilla de San Jorge, en Windsor, Inglaterra. Y a partir de ese momento, Meghan Markle pasó a formar parte de la familia real británica y adquirió el título de Alteza Real, aunque no por mucho tiempo. La salida de Meghan y Harry En enero de 2020, Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, duque de Sussex, hicieron un importante anuncio. La pareja abandonaría la corona inglesa. No solo ansiaban vivir en otro continente, sino que también deseaban cortar los vínculos políticos y económicos con el sistema monárquico y con su familia. Esto significaba buscar la independencia financiera, abandonar sus títulos de Alteza Real, olvidarse para siempre de las funciones reales y ponerle fin a su relación con sus abuelos, hermanos, nietos y amigos. Ya lo sé, parece ser una decisión bastante drástica, y lo fue. No fue solo una amenaza. Meghan y Harry cumplieron su palabra. Desde el año 2020 viven en Santa Bárbara, California, junto a sus dos hijos. Pero, ¿por qué Harry abandonó toda la vida que conocía hasta ese entonces? Bueno, la pareja dio a conocer sus razones, y fueron varias. La primera de ellas, la discriminación. Meghan Markle aseguró que la institución monárquica y la sociedad británica en general, renegaban de su origen estadounidense y afroamericano. La verdad es que la ex actriz no se sentía bienvenida en su nuevo entorno. Y otra de las razones citadas por Meghan y Harry fue el acoso mediático al que se sintieron sometidos desde el inicio de su relación. La cobertura de los medios ingleses era negativa y asfixiante, y tuvieron que despedirse de su privacidad. Los paparazzi lo seguían día y noche, y a menudo las noticias que se publicaban posteriormente eran tendenciosas y amarillistas. Según Meghan Markle, esto afectó significativamente en su salud mental y bienestar, y ante esta desesperante situación, la familia monárquica, en vez de ayudar y respaldar a la recién llegada, decidió mirar para otro lado. Por estas razones, el matrimonio decidió optar por el MEXIT, abandonarlo todo en busca de una vida más independiente y de proyectos apasionantes. Tendrían más libertad para tomar sus propias decisiones, y no se sentirían atados por los protocolos, deberes y restricciones de la corona nunca más. La enemistad comenzó. Como dijimos hace unos segundos, la familia real no le brindó una cálida bienvenida a la ex actriz estadounidense, ni la respaldó ante el trato condescendiente y despectivo de la prensa, un sector de la política y parte de la sociedad inglesa. Claro que cuando hablamos de la familia real, no solo nos referimos a quien la encabeza, es decir, a la difunta reina Isabel II o al actual monarca Carlos III. No. Resulta que el príncipe Harry y Meghan Markle entablaron relaciones espinosas con varios miembros de la familia monárquica. Quizá la mayor en amistad fue con la popular Kate Middleton. Los rumores sobre la mala relación entre las esposas de los hijos de Lady Di son reales. Lo cierto es que en 2016, cuando Meghan y Harry dieron a conocer su romance ante amigos y familiares, la relación entre ambas comenzó con el pie izquierdo. Ante las cámaras, Kate y Meghan parecían ser muy unidas y cómplices. Ambas tenían la misma edad, eran ambiciosas y recibieron educación exquisita, pero no, sucedió todo lo contrario. Nunca lograron llevarse bien ni ser amigas, eran muy diferentes entre sí y eso se notó desde el primer momento. El día que se conocieron, Meghan apareció con jeans rotos, descalzas y se abalanzó a abrazar a Kate. La princesa, por su parte, estaba vestida formalmente y no le devolvió el abrazo. El vínculo entre ambas mujeres de la realeza era tenso, siempre lo fue, pero hubo un hecho en particular que hizo volar por los aires la tensión. El hecho salió a la luz gracias a una entrevista que Meghan y Harry le dieron a Oprah Winfrey. Markle contó su verdad, aseguró que existió una discusión entre ambas, días antes a la boda entre la ex actriz de Sweets y el duque de Sussex. Kate Middleton tenía pautas estrictas sobre la vestimenta de su hija Charlotte en el evento. La pequeña Charlotte iba a acompañar a la novia en su paso al altar en la capilla de San Jorge, y fue tan brusca al expresar su opinión que Meghan Markle terminó llorando. Ah, pero sin embargo, Middleton relata una versión totalmente distinta de los hechos. Asegura que Meghan Markle no fue la víctima, el personal del palacio lo fue. Todo indica que Meghan Markle tuvo un comportamiento grosero con los trabajadores del palacio, e incluso intimidó a algunos miembros del staff. Middleton, cuando lo notó, enfrentó a su cuñada y tuvieron una acalorada discusión. Y cuando Middleton se dio cuenta de que había perdido el control, rompió en llanto. Ok, ¿quién dice la verdad? ¿Quién es la víctima y quién la villana de todo este asunto? Bueno, pues al día de hoy no se sabe con certeza, pero sí se sabe que el enfrentamiento realmente ocurrió. Además, hay otra información que no se puede negar, ya que proviene del Departamento de Recursos Humanos. Escucha esto. Meghan Markle echó a dos asistentes del palacio y socavó la confianza de un tercer miembro del personal. Posteriormente recibió denuncias por acoso laboral. El portavoz de Meghan y Harry contestó a las acusaciones diciendo que la duquesa está entristecida por este último ataque a su persona, particularmente como alguien que ha sido objeto de acoso. Ah, la relación entre Meghan y Kate se había quebrado para siempre, aunque la verdadera razón de la enemistad fue otra. Pero ya hablaremos de eso, exclusiones incómodas. Y aquella discusión no fue el único hecho embarazoso que ocurrió entre ambas. No, la prensa inglesa ya había advertido que Markle no había asistido a la boda de la hermana de Kate, Pippa Middleton. Esto podía sugerir que no había sido invitada y que existían ciertas discusiones y lejanía entre ellas. Y sí, las especulaciones de los paparazzi eran ciertas. La relación entre ambas pendía de un hilo. Habían ocurrido varios pequeños episodios que demostraban el disgusto entre las princesas. Por ejemplo, en febrero del 2018, la familia real participó del evento Royal Foundation Forum. Allí, la ex actriz aparecería por primera vez en un evento público junto al príncipe Harry. Para estar perfecta para el evento, le pidió a su cuñada un poco de brillo labial. Y Kate, por su parte, no se tomó bien el pedido e hizo una mueca. Sí, compartir el lápiz de labios le parecía algo simplemente desagradable. Wow, no solo eso. Ese mismo año ocurrió otro hecho. Meghan y Harry decidieron mudarse del palacio en el que vivían, Kensington, en donde se encuentra la residencia de William y Kate. Resulta que la convivencia entre las parejas no fue la mejor. En ese momento, la actual princesa de Gales estaba embarazada de su tercer hijo y tenía cambios de humor repentinos. Markle, para poner humor a la situación, dijo que Kate tenía cerebro de bebé debido a las hormonas, pero los príncipes de Gales percibieron aquellas palabras como un insulto. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, la ex actriz estadounidense y su esposo terminaron mudándose del palacio. Ok, ¿cuál es la verdadera razón? Hemos hablado de la discusión entre las princesas semanas antes de la gran boda, pero, según las fuentes cercanas al palacio, no fue esa la razón por la que empezó la enemistad entre Meghan Markle y Kate Middleton. Lo cierto es que los protagonistas de la relación espinosa entre las mujeres son sus esposos, Harry y William. Sí, tal como lo escuchaste. Según el personal del palacio, los hijos de Lady Di y el rey Carlos III solían mantener acaloradas discusiones por sus esposas. William, el heredero del trono, le expresó a su hermano menor su preocupación. Él sospechaba que Meghan Markle no era el alma gemela de Harry y pensaba que no encajaba bien con la monarquía inglesa. Como era de esperar, a Harry no le cayó en gracia el comentario y mantuvieron durante varios meses discusiones sobre este asunto. Posteriormente, las discusiones entre los hijos de Lady Di continuaron, pero por otras razones. William, por su parte, estaba enojado. El méxit no solo significaba que Meghan y Harry abandonaban la monarquía, sino que también sería un cambio trascendental para él y su esposa. La pareja real debía asumir ahora más responsabilidades para suplir su ausencia. Ambos estaban agotados y furiosos por la mayor carga de trabajo, y William se lo expresó a su hermano menor de muy mala forma. Por su parte, Meghan y Harry aseguraron que ellos no planearon lo que sucedió, sino que lo hicieron por razones de salud mental. Meghan incluso llegó a tener pensamientos negativos. Ya no quería seguir viva, confesó en una entrevista. Además, aseguró que había recibido malos tratos, actitudes condescendientes y discriminadoras de parte de la familia real por su color de piel y su origen estadounidense no aristócrata. Claro, cuando el hijo mayor de la princesa Diana se enteró de estas acusaciones, decidió romper los protocolos y declaró ante el público, no somos una familia racista. La relación actual. ¿Qué ocurre actualmente entre las parejas reales? Bueno, a decir verdad, la Guerra Fría continúa. Al día de hoy, solo mantienen la cordialidad lo justo y necesario. El vínculo entre ellos es prácticamente nulo. La última vez que Meghan Markle y Kate Middleton se encontraron personalmente fue en el jubileo de platino de la reina Isabel II, y posteriormente en su funeral. En ambas ocasiones, las princesas han evitado tomarse fotos juntas y han hablado realmente poco. Su lenguaje no verbal es súper claro. Ambas se sienten incómodas con la presencia de la otra. Recientemente se celebró el primer Trooping the Color del rey Carlos III en honor a su cumpleaños. ¿Lo viste en televisión? Bueno, si no lo hiciste, no te preocupes. Al finalizar, haz clic en el video que aparecerá en pantalla para enterarte de todo lo que ocurrió con el príncipe y la princesa consorte en ese evento. Ahora, volvamos a lo nuestro. Trooping the Color fue un evento histórico. Estuvieron presentes todos los royals. Bueno, casi todos. Meghan y Harry no asistieron. Algunas fuentes cercanas aseguran que los ex-royals sí recibieron invitación para el evento, pero decidieron no asistir. ¿Por qué? Bueno, Meghan Markle tiene sus razones. En su primer Trooping the Color, celebrado en 2018, no pasó un buen rato. Estaba sumamente nerviosa. Pensó que su futura cuñada, que ya había pasado por la misma experiencia dura y angustiosa, le brindaría algo de tranquilidad. Pero fue una creencia errónea. Kate Middleton no se esforzó por hacer que Meghan se sintiera bienvenida. Solo le expresó un par de palabras y el resto de la jornada hizo silencio. Ah, pero mientras tanto, otras fuentes aseguran que la ausencia de Harry y Meghan no fue por elección propia. Supuestamente, el duque y la duquesa no fueron invitados al evento en absoluto. No. Si bien este evento no se creó para resaltar los malestares y peleas de la familia real, la verdad es que últimamente se ha convertido en una especie de tradición. ¿Has visto algo sobre Trooping the Color? ¿Cuál es tu opinión sobre Meghan Markle? ¿Ok? ¿Cuál es tu opinión sobre Kate Middleton? Y lo más importante de todo, si eres mujer y tu cuñada te pide prestado tu lápiz labial, ¿se lo prestarías? Ok, pues déjanos saber en los comentarios. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante ególatra, celosa y gritona historia. Hasta la próxima.